¿Y qué teme ese? Ah, el tema nuevo Muy buena tarde para mi gente, Pinky, el maestro Toby, pero hay que avisarle a uno Y nos vamos a comer Chilón con bacala, y nos vamos a comer Chilón con bacala, oye mi cantar, oye mi bailar Y me voy a comer, Chilón con bacala Y me voy a bañar, y me voy a acotar Vengo a levantar, vengo a parrandar Y me voy para ahí, y me llevo a millar A Luis habla también, y a Judy también Y me voy a comer Chilón con bacala, y me voy para ahí, y me voy a gozar Y me voy a bailar, y me voy a acotar Y me voy a levantar, y me voy a gozar Y me voy a bañar, y me voy a comer Chilón con bacala, y me voy a comer Chilón con bacala, y me voy a comer Y me voy a comer Chilón con bacala, y me voy a comer Y me voy a comer El hijo del jefe Y tú sabes Paquitín, no te veo, Paquitín Antodio, Paquitín Carmín, esto es pagoza, Carmín, mira a Carmín así Doña Vaca, Doña Vaca, Doña Vaca, va a ser rico ¡Vaca, Doña Vaca! Yo me sembro también, y me volco Juli, y me quedo allí, y me voy para el pueblo, y me voy a recortar, y me voy a cozar, y me voy aồn, y me voy a båzar, y me voy a trabajar, y me voy aaram ashо, y me voy a trabajar, y me voy a trabajar, y me voy a barcar, y me voy a tocar pasararnaca para allá, y me voy a trabajar, y me voy aarrar, íbolo a���asad chico, Música 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 Música